Música A ver, a ver, hagamos una pausa Este programa quería hacerlo ya hace mucho tiempo Pero como gajes del youtuber tiene solamente un año No tenía material audiovisual para poder mostrar Si tengo muchas fotos, que es lo que van a ver ahora Y otros materiales de apoyo que vamos a ir mostrando Para poder comentarles un poquito esta famosa duda que tenemos acá Especialmente en Paraguay Aquellas personas que se animan a salir fuera de las vacaciones en Brasil Y dicen, bueno, ¿dónde voy a ir? ¿Cancún o Punta Cana? Bueno, así que en este programa muy tranquilo y muy distendido Vamos a mostrarles un poquito cuáles son las diferencias Y cuál podría ser la mejor opción para vos Nosotros fuimos a Punta Cana en el año 2010 Estuvimos en la playa Bávaro Y fue una experiencia para nosotros maravillosa Pero nos quedamos 15 días en República Dominicana No solo conocimos la playa Bávaro Que es la playa más importante que tiene O lo que todo el mundo conoce como Punta Cana Sino que también pudimos conocer la ciudad de Santo Domingo Y pudimos conocer dos islas muy importantes Que tiene República Dominicana A Cancún fuimos cuatro veces Y fuimos en hotelerías diferentes Estuvimos en la ciudad de Cancún dos veces Estuvimos en un hotel dentro de la Riviera Maya Y también estuvimos en Playa del Caño Es decir, tenemos ya muchos viajes hechos a Cancún Así que tendremos muy clara un poquito la película De cómo va la mano Pero va la pregunta que todo el mundo se hace ¿Dónde voy primero? O sea, ¿dónde voy? ¿Voy elijo República Dominicana o elijo en Cancún? Bueno, voy a ir comentándoles un poquito Según la visión de nuestra experiencia En lo que fuimos Cómo nosotros notamos, cómo vimos Y cómo estaba un poquito la situación en ambos lugares Para comenzar les puedo decir que ambos destinos son espectaculares Ambos son fascinantes Y tienen sus encantos maravillosos Especialmente lo que sería República Dominicana Son playas impresionantes Arena blanca Un paraíso natural realmente sorprendente En donde uno puede conocer La isla Saona Que tiene lugares que están prácticamente vírgenes todavía Y que realmente yo creo que es algo único Único Y que si uno tiene la oportunidad de conocerlo Nosotros con Lourdes tenemos recuerdos impresionantes De lo que fue la isla Saona No podíamos creer que existiera algo así de lindo Y también está la isla Catalina Que es otra isla que está cerca Mucho más pequeña Pero que ya está un poquito más ambientada para el turismo Tiene ya, diríamos, más infraestructura Que de todos modos también es preciosa Inclusive también estuvimos en una playa pública En República Dominicana Dentro de la ciudad de La Romana Y les cuento que esa playa pública Era un paraíso también Ahora, todo depende mucho De cuál sea tu intención O tu idea Sobre qué es lo que querés hacer En tu viaje Conozco parejas Conozco gente que dice No, yo me quiero ir a relajar nada más Quiero irme a estar No salir del hotel Y pasar Leer un libro en la playa Dormir en la playa Y tener un momento de distensión Y de tranquilidad Y salir un poquito de mi ambiente Eso obviamente lo puedo hacer Si es que no van con los niños Porque también estás aparte ¿Qué pasa si yo voy con toda la familia? Si voy con los niños Bueno, ambas ciudades Tienen la posibilidad De llevar a los niños Y de tener una opción También para ir en pareja Y para ir a relajarse Ahora República Dominicana O diríamos Punta Cana La playa Bávaro Que todo el mundo conoce Lo que hay promociones Por todos lados De cómo irse Tienen la particularidad De que son hoteles Extremadamente grandes Y completos Te hablo de hoteles Que están diseminados Por toda la playa Y que son larguísimos Es decir Tenemos inclusive Hasta tres hoteles Dentro de un mismo hotel Que le llaman De diferentes formas Para poder ver Un poquito La calidad de cada uno De esos hoteles Que te dan Normalmente hay hasta Tres categorías En cada uno De los hoteles Que uno va Cuando uno va A un hotel Dentro de Punta Cana Y elige por ejemplo Una modalidad mucho más barata Uno normalmente Queda alojado A unos kilómetros Inclusive de la playa Y hay carritos Que recorren Todos los hoteles Y que llevan fácilmente Hasta la playa Y realmente La playa es muy linda No tenés Sombrilla de todos los colores Tenés todas las tombellas Así de Cana Y como son todos Hoteles all inclusive En donde no tenés Prácticamente La posibilidad De ir a otro lado Entonces Todo está muy bien colocado Hay mucho entretenimiento Mucho entretenimiento Para niños también Hay muchísimos restaurantes En un lugar No puede ir a quedarse Sin ningún problema Cuando nosotros fuimos Fuimos al hotel Bahía Príncipe Y estuvimos justamente eso Estuvimos bien alejados De la playa Fue la primera vez Que estábamos saliendo Un poquito de acá De toda esta zona Y nos estábamos yendo A hacer las playas Del caribe Nosotros pasamos muy bien Fue una experiencia maravillosa Y conocimos las islas Sauna y Catalina Por otro lado Cancún tiene muchísimos lugares Donde uno puede ir O diferentes destinos Dentro de todo Lo que uno llamaría Cancún Ahora En la ciudad de Cancún O en Cancún Como la gente llama Normalmente Hay muchos lugares Donde uno puede ir Realmente son La propuesta hotelera Y el lugar Es inmensa en Cancún Pero voy a hablar Un poquito de las principales La primera de todo Obviamente la zona hotelera Que se encuentra En la ciudad de Cancún Luego tenemos también Toda la parte de la Riviera Maya Que es solamente Es una hotelera Luego tenemos Playa del Carmen Y también puede ir A Islas Mujeres O Islas Cosumel Que son lugares Donde también hay hotel Pero en realidad Las tres más importantes Serían Playa del Carmen Zona hotelera de Riviera Maya Y la ciudad de Cancún ¿Cuál es la ventaja De ir a la ciudad de Cancún A diferencia Por ejemplo De República Dominicana Es que la ciudad de Cancún En sí Ya es un atractivo mismo Es decir Toda la parte De la zona hotelera Que es casi casi Una ciudad entera En donde uno Tiene restaurantes De todo tipo Tiene transporte público Muy fácil Como para que uno Pueda ir a un lugar Donde están los shopping Donde están Los lugares de venta Donde están los restaurantes Famosos Hard Rock Cocobongo Y etc Una serie de entretenimiento Que están fuera Los hoteles Dentro de la zona hotelera De Cancún Son mucho más pequeños Porque obviamente No necesitan tantas cosas Porque la ciudad Ya te ofrece Muchas cosas Otra ventaja También es que uno Puede conseguir En Cancún Tener primera línea De playa Es más fácil Es más barato A diferencia Replicada Dominicana Que si uno Quiere conseguir Primera línea De playa Debería pagar Muchísimo dinero ¿Cuál de los dos Es más barato? Bueno Eso depende Muchísimo De qué tipo De hotel Pidas Y de qué Condiciones Pidas Como le estaba Comentando Si están En el fondo En el medio O si quieren Elegir Primera línea De playa En ambos destinos Uno tiene Una variedad Muy grande De precios Inclusive En Cancún Nosotros pudimos Estar en hoteles De lujo Solo para parejas En los cuales Los precios Eran bastante Más elevados Y tuvimos En hoteles También Todos All inclusive Donde estuvimos Con precios Un poquito Menores Acá la respuesta Sería muy sencilla A la hora De decidir ¿Quieres quedarte En un hotel Con donde quizás Puedas conseguir Precios más baratos Y puedas estar En una playa Hermosa Aunque no tengas Primera línea De playa Y quieres quedarte Toda una semana En el hotel Disfrutando De los diferentes Restaurantes Y de las diferentes Atracciones Que pueda darte El hotel República Dominicana Es una muy Buena opción Punta Cana Es un lugar Realmente precioso Uno puede caminar Por toda la playa Bábalo Que es bastante extensa Y en la punta Hay un lugar Donde se vende Artesanía Cuadros Y todo eso Que realmente Es muy muy lindo Ahora Si quieres conocer Un poco más Si quieres irte Por ejemplo A discotecas Interesantes Como el caso De Copobongo Conocer Restaurantes Bueno Yo te recomiendo Que vayas A Cancún En donde Inclusive Por no mucho dinero Pueden conseguir Hasta primera línea De playa Es decir Tener vista directa Al mar De Cancún Que es una belleza Total Y tienen la ventaja De que pueden Recorrer muchísimo La ciudad Que en sí misma Es ya preciosa Y tienen En Cancún Una infinidad De parques Que uno puede hacer Yo recomendaría Que ustedes puedan Alquilar un auto Y puedan irse Desde el aeropuerto Ya en auto Hasta el hotel Y ahí puedan recorrer Todos los lugares Ir a pagar Simplemente Los lugares Como Tulum Escaret Chichen Itza No quiero citar Todos porque son Realmente Muchísimos Nosotros fuimos Cuatro veces A Cancún Como les comenté Y no pudimos Aún recorrer Todos los lugares Y eso que recorrimos Bastante Cancún Es un lugar Interminable Para poder conocer Las maravillas Que hay Ahí Yo creo Que tienen que conocer Ambos de Dios Pero al final De cuentas Si yo tuviese Que dar Una recomendación Para su Primer viaje Yo les haría La siguiente Recomendación Vayan A un hotel De la ciudad De Cancún Ahí elijan El hotel Que esté Más acorde A lo que puedan Pagar Porque tienen Un hotel Muy barato Y tienen Hoteles Muy Muy caros Solo para parejas Que realmente Son un lujo Sin embargo Los que están Acostumbrados A la hotelería De Brasil Hasta el hotel Más barato Hasta el más pequeño Es mucho más lindo Que cualquier hotel En Brasil Así que De todos modos Yo creo que Pueden pasarla bien Gastando Inclusive menos Y mi recomendación Que esto es algo Muy nuevo Que yo experimenté Especialmente Cuando fuimos A Los Cabos Es que pueden Ir al hotel Que elijan Pero pueden ir Sin la modalidad De All Inclusive Si El chiste De ir a Cancún Era supuestamente All Inclusive Pero Que les digo Los precios En Cancún No son caros O sea Si uno quiere irse A cenar Por ejemplo A un lugar A comer pizza O a comer Hamburguesa O a comer Inclusive En un restaurante Lindo No es caro Inclusive Los precios Están totalmente Comparables Con Asunción Lo que lleva A la conclusión Es que Si van a Cancún Ustedes pueden Recorrer muchísimo Porque puede estar En la playa Todo el día Y luego Pueden ir a recorrer A la noche O a la tarde En los diferentes lugares Que hay Gastronómicos Que son Muchos Y que son Buenísimos El no Contratar Un All Inclusive Va a hacer Que su precio De la telería Sea mucho menor Y en la experiencia Última Que tuvimos Un All Inclusive Versus Un All Inclusive Más Todo lo que uno Pueda comer Al final Sale más Barato Inclusive Pedir un All Inclusive Y comer Luego en todos los lugares Inclusive Desayunar afuera Así que Esa es mi recomendación Espero que Les haya servido De todos modos Les vuelvo a decir Republicadominicana.ca Es un lugar Donde hay que conocer También Y especialmente Ir a la Isla Sabona Que es No sé Un pedazo De paraíso Realmente Ok Por fin Inicia este programa Express Que quería hacer Hace mucho tiempo Para poder hablar Un poquito De estos dos destinos Que no tenemos Filmación audiovisual Nuestra Que hayamos hecho Porque todavía No teníamos el canal Espero que algún día Podamos irnos de nuevo Y poder filmar Todo eso Realmente Y hacer programas Específicos Pero Les dejo esto Y también Les digo muy bien Si les gusta Todo este tipo De programas Inclusive En donde Voy comentando Cosas Que no pudimos Firmar todavía En este nuevo Periodo De gaje de youtuber Entonces por favor Me dan un like Acá Se suscriben al canal Con la campanita Y obviamente También pueden Compartir este video Muy bien Nos vemos Hasta un próximo Encuentro Chau 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 ¡Gracias!